Muy buenas, soy Jack de Ripier y hoy hablaremos sobre un tema importante. ¿Hasta cuándo sarjear? Lleva saliendo tiempo, meses, te vienen muchas dudas. Bien, cuando empezamos a sarjear lo hacemos principalmente porque nuestra vida no va nada bien. Las cosas nos salen mal, nos salen mal con las chicas. Hay muchos motivos por los que la gente se mete. Hay simplemente algunos porque son salidos, otros porque quieren llegar mal, otros porque su vida es una mierda y es una forma de proyectarla. Y hay algunos típicos que no sarjean y se quedan todo el día en los foros, en la jornada. Cada uno se mete por una cosa. La cuestión es que si me planteo esta pregunta de ¿hasta cuándo sarjear? Significa que habrá un punto en tu vida que dejarás de sarjear. Bien, eso es lo más natural del mundo. No estarás toda tu vida sarjeando. Habrá un punto que te agotarás. Cada persona tiene su punto. Habrá gente que, por ejemplo como yo, se tire cuatro días a la semana o cinco saliendo y estará así durante año y medio, metiéndole una caña impresionante. Y pasará de un nivel así a estar así. Estará muy confortable con su vida e empezar a tener mucho éxito con las mujeres, con la sociedad, con las demás personas. Y, inevitablemente, ese éxito trae que conozcas una persona. Es lo más natural del mundo. De tanto que conocerás, al final terminará gustándote una. Eso es un proceso natural y para lo que os deberíais preparar todos. El sarjeo, como siempre digo, es algo a muy largo plazo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tú no te entrenas específicamente para seducir a chicas. Te entrenas para mejorar tú, para mejorar tus habilidades. Es decir, el objetivo principal que yo le veo al sarjeo es los conocimientos que puedes adquirir y las habilidades. ¿Qué habilidades puedes adquirir? Intuición, muchísima intuición. Mi intuición, desde que empecé, ha mejorado increíblemente. Ahora soy capaz de adivinar muchísimas cosas sin que las otras personas ni siquiera me hablen. La intuición, la capacidad de hablar, la expresión corporal, la confianza. Se mejoran muchísimas cosas. Y ese debería ser tu objetivo siempre que sarjees. Cuando sarjees no vas a ver si pillo. Vas a mejorar porque eso es muy a largo plazo. El sarjeo no es compro, consumo, desaparece. Es una inversión. Una inversión en la cual tú inviertes tu tiempo y al cabo del tiempo verás cómo tienes tus frutos. Por lo tanto, el sarjeo te tiene que preparar principalmente para la vida. No para hacerte mejor con las mujeres. Es decir, el sarjeo te mejora como persona, te hace más fuerte. Y es como un entrenamiento. Yo recomendaría a muchas personas, sobre todo las que están tocando fondo, que sus vidas no les va bien. Es que dejarán todo y se tomarán un año simplemente para sarjear. Y verán como a cabo de ese año, después de haberle metido tanta caña, habrán mejorado tanto como personas. Que ellos mismos y la gente a su alrededor se asombrará. En mi seminario lo llamo desarrollo personal y seducción. Porque la seducción es una parte así de lo que engloba todo. Pongamos por ejemplo que tú eres una patata podrida y asquerosa. Por mucho que te empeñes en que la gente te coma, no te va a comer. Los sarjeos lo que te hace desarrollarte como persona, la de desarrollo personal hace que tú seas una patata frita y jugosa. Tenemos un buen desarrollo personal, es una patata frita y jugosa. Tú, una patata podrida, a secas. ¿Quién querrán comer primero? Evidentemente la patata frita. Esto se parece mucho, ahora me acabo de acordar, que lo he debido a hacer inconscientemente, a un artículo que Sancen escribió en unos comentarios de mi blog. Que ese artículo lo plagiaron en un foro y se lo adueñaron. Luego ni pidieron disculpas, simplemente se justificaron. Bueno, esto es otra historia. Lo que quiero decir es que la seducción en sí misma no te sirve, es que no te sirve de nada. Técnicas, vale, puedes aplicarlas, tal, pero lo que te desarrolla mucho, mucho, es un buen trasfondo. Encontrar el sentido de tu vida. A veces muchos, sobre todo los jóvenes, llegan al sarjeo por desesperación. Porque no tienen ni puta idea de la vida, ni idea de ligar, ni idea de nada. ¿Qué es lo que hacen? Se meten en sarjeo porque hay promesas. ¿Qué pasa con libros como El Método y otros? Que dicen, bueno, tú te puedes convertir en un superpú, en un superaven, en un super no sé qué. Vas a soltar dos historietas y vas a hacer la leche. Y eso es lo que atrae a los jóvenes. Pero la verdad no es así para nada. Se ha leído con todos los maestros de la seducción de España. Y curiosamente, menos uno que es un caso aparte, que es extraordinario, se llama Proven. Los otros llegaban mucho más por internet o cosas así. Llegaban más por el valor de que les conocieran o cosas así. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que tú leerás de que hace la gente es una cosa muy diferente. Lo que tú leerás en un parque de sarjeo es muy diferente a la vida real. Por lo tanto, no vayas con la mente de, voy a entrar a un gallito, me voy a besar con tres chicas. Vale. Tú a lo mejor ves que un chico consigue hacer eso. Entonces, bien. Pero después lo que pasa es que no tiene conocimientos de psicología, no es intuitivo. Simplemente van... Las que tienen mucho éxito así es porque van como visionadoras. Una chica me besas, no, pues venga, a otra, a otra. O sea, eso está bien para simplemente ligar, pero eso no te hace ni más fuerte para la vida, ni te desarrollo como persona. ¿Qué pasa si tú vas calibrando, probando, desarrollando tus habilidades? Pues pasará que aprenderás muchísima psicología, muchísimo de la vida. Sabrás darte la vuelta a la tortilla de las personas. Sabrás hablar mejor. Sabrás explicarte mejor. Sabrás convencer mejor. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es lo que tú quieres? Simplemente ligar, llevarte a una chica a la cama, o mejorar tanto tu vida que de un año para otro seas una persona totalmente diferente, nueva y mucho más fuerte y potente. La respuesta es sencilla. Si eres mucho mejor, te costará muchísimo menos ligar. Que te aprendes tres truquitos, te terminarán viendo la máscara, al final te abandonarás. Esto podría decir, lo único que debería importante es hacer, los conocimientos que aprendes, porque siempre los aplicarás a lo largo de tu vida. Y entonces, llegar a un momento en el que te echarás novia, como pasa en las personas normales, a no ser que seas psicótico, tengas una herida emocional muy grande, quieras estar solo, cosas por el estilo, terminarás terminando con novia. Si has ido con truquitos, te durará muy poquito. ¿Qué pasa? Si has conocido mucho de psicología, has aprendido, cada día has salido para desarrollarte tú, y no para pillar cacho, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues ocurrirá que tendrás unos conocimientos, podrás estar más feliz, podrás mantener una pareja, si te rayas sabrás que tienes que meditar, tienes que hacer cosas, tendrás unos conocimientos implacables que no te los proporcionarán truquitos o rutinitas o cosas así. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuándo dejarás el sargeo? Pues es muy sencilla, cuando te enamores o encuentres una chica que te llene. Eso sí, antes recomendaría que no se echárais nunca novia, hasta que pase un año desde que sargeéis o así, y siempre sargeando sin fardar, años foles, ni cosas así, sino desarrollándote tú como persona. Porque después será cuando verás los frutos. Si lo has hecho así, eres muy inteligente. Si lo haces como lo hacen los demás, de fardar, mira, voy a ver si te quedarás igual con los demás. Solo los que son más inteligentes siempre se sitúan por encima. Un dato mundial es que, no sé si diga, el 9% de la población tiene el 99% del dinero del mundo o algo así. Y eso es porque toda la gente hace igual, se deja llegar por el eco, por el madurez, y consiguen siempre lo mismo. Fracasar y hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, desarrollo personal antes que seducción. Y aquí está mi videoconsejo. El 9 y 10 de febrero hago el primer seminario de seducción y desarrollo personal donde veremos muchos más consejos así.